Hoy a las 18 de la tarde, ¿en qué calles precisamente? Rivadavia, entre Tucumán y Rioja. Rivadavia 238 Este, donde está el Paseo Unicentro, donde tenemos la sede nosotros de la Cámara. Exactamente. Bueno, entonces la gente, ya repetimos, está justo donde está el Paseo Unicentro para que vayan, que hoy seguramente va a haber mucha gente, porque es de los días que por ahí el comercio más trabaja, previo a lo que es la fiesta de la celebración del Día del Padre. Y como vos mencionás, ya lo han hecho antes, ¿cómo lo toman ustedes como comerciantes, ya que se apoyan entre ustedes para realizar estos tipos de eventos? Esto es un apoyo desde la Cámara hacia todos los comerciantes. Venía muy frenado toda la peatonal, entonces tomamos la iniciativa de hacer algo en la peatonal que no se venía haciendo hace muchísimo tiempo. No recuerdo realmente cuándo fueron. La verdad que yo tengo negocio hace muy mucho tiempo también, pero en la peatonal propiamente no había un evento agasajando al Día del Padre a través de los mismos comercios, porque esto dependemos del comercio. O sea, son donaciones que el comercio da para que se le dé a la gente. O sea, poder darle una ayuda tanto a uno como al otro. Es la primera vez, no sé si vos antes te ha pasado alguna vez, pero de escuchar esto, ¿no? De que el comercio haga un evento gratuito encima, sin cobrar entradas, sin cobrar comisiones, y que encima den su trabajo como premio. Yo es la primera vez que lo había escuchado y que lo había visto y tenía la oportunidad de conocerlo en este caso al doctor y decir, guau, qué bueno, ¿no? De disponerse usted a pesar de su arduo trabajo, de la crisis que vivimos, tomarse también uno como persona y regalar esto, agasajar a la gente en un día y darle también una alegría, por supuesto. Es así. Es un trabajo difícil, pero lo estamos haciendo con mucho orgullo y con mucha voluntad. Acá no se cobra el comerciante, el que quiere participar. Están invitados a participar, a colaborar y a continuar adelante para que esto sea cada día más grande, porque esto es para todo el comercio y a la vez para la misma gente. Así que los invitamos justamente esta tarde a participar. El que quiera ir y al comerciante que quiera unirse también, están invitados, sin costo. Esto no es que van a poner un peso. Acá no hay gratificación económica. O sea, es todo voluntario y gente que venimos trabajando para darle el aporte al comercio y ayudarlo en lo que se puede. Bueno, seguramente va a haber mucha gente esta tarde, porque hay muchos que están aprovechando ahora estos últimos días para hacer las compras para el Día del Padre y demás. Y hablando justamente de eso, ¿cómo viene el tema de las ventas? Y la venta viene muy tranquila. La situación en general, tanto comerciantes como la gente, no hay dinero en la calle, es muy difícil la situación que se está viviendo. Venimos apoyándonos en lo que se puede. Lamentablemente ha caído muchísimo la venta. Los costos siguen subiendo día a día y el comerciante está afrontando esos aumentos o absorbiéndolos directamente porque es imposible ya vender los productos como vienen con los aumentos. Lamentablemente somos importadores del producto premio. Viene todo de afuera, todo lo que sea los accesorios, las telas. Entonces todo es en dólar y es muy difícil cuando llega ya el público cómo se transforma. Se cotiza exactamente los precios. Además que va subiendo el dólar y demás y eso automáticamente queda reflejado en el precio final. Exacto. Y nosotros lo venimos absorbiendo y absorbiendo, pero tenemos un techo también ya que ya no podemos más. Pero bueno, lamentablemente es lo que estamos viviendo y es lo que hay hoy. Así que bueno, se hará lo que se pueda y hasta donde se pueda. Así que ya estamos terminando inclusive la temporada invierno que nos quedan prácticamente muy pocos días. En julio ya, agosto ya empieza a cambiar la temporada. Así que y a seguir adelante, no nos queda otra. Es lo que sabemos hacer, lamentablemente, es trabajar. ¿No reciben ningún tipo de apoyo, Carlos, de la parte del gobierno, de alguna gestión? En estos momentos no estábamos recibiendo nada del gobierno porque también calculo que deben estar en la misma situación nuestra. O sea, creo que esto no es para uno sí, para otro no. Así que bueno, nos vinieron ayudando hasta el año pasado, antes de las elecciones. A partir de ahora se está haciendo difícil conseguir aportes. Inclusive las cámaras tenían un dinero en el cual era una plata rotativa que nunca la hemos recibido. O sea que lo que se maneja la cámara es con lo que aportan los propios socios. Es todo confuncional, es todo de ustedes, aporte del mismo comerciante. Exactamente. Nos acompañan bastante comerciantes, gracias a Dios, pero no alcanza porque los costos, la parte administrativa, la parte contador, todo eso hay que tener los libros en orden. Porque somos exactamente, la cámara es una empresa más. Exacto, sí. Pero sin lucro. Lamentablemente ponemos muchas veces del bolsillo nuestro para mantener la cámara. ¿Y actualmente cuántos socios tienen aproximadamente? Y socios, o sea, tenemos dos partes. Una parte que son los comerciantes, que son 440, y socios firmes que vienen apoyando directamente son 60. Son bastantes dentro de todo. Sí. Y eso que San Juan es un departamento. Y esto solo, sí te pregunto, ¿corresponde a la ciudad de San Juan? No, no. ¿O a toda la provincia? A toda la provincia. Es Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan. No somos, está la Cámara de Capital, está el centro de Capital, pero nosotros somos de todo San Juan. Somos exactamente la misma Cámara de Comercio. Muy bien. Tenemos el mismo nivel. El mismo rol, perfecto. Exactamente. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, Carlos, por tu tiempo. Y bueno, también por actualizarnos, ponernos al día de lo que van congruendo ustedes como personería jurídica, que por ahí hay gente que no lo sabía, hay comerciantes que tal vez no estaban enterados de cuál es tu gestión, lo que desarrollan. Si querés mencionarnos, ¿dónde te pueden ubicar el resto de los comerciantes para sumarte a esta propuesta? El que se quiera adherir a la Cámara, estamos en el Ex Factory, que se llamaba, ahora se llama Paseo Unicentro. Tenemos la sede ahí al fondo de la galería, la parte de las oficinas. Y si no, le paso el número. Por favor, repite. 264-6722-176. Perfecto. Bueno, cerramos con lo del evento que me gustó muchísimo, el evento del Día del Padre. Entonces, repetimos, es hoy ahí en el Paseo Unicentro, en plena peatonal. ¿Qué van a hacer? ¿Van a haber animación? Van a haber animaciones, va a haber show. Ah, genial. Y a la vez, también, las entregadas de los premios, intercalando todo. Diráme algo, ¿qué tipo de premios van a entregar? ¿Comida, bebidas? No, van a ser vouchers. Los vouchers están tanto como el comercio, que es un voucher de 3.000 pesos, para cada persona que sea beneficiaria. Y a la vez, los bares entregan desayunos, también para dos personas. Muy bien. Tenemos varios negocios que están entregando, las tarjetas nos entregaron regalos para entregarlos. Eso también, si querés mencionarlos. Tarjeta Naranja, Tarjeta Data, el Banco Credit Cop, y la Tarjeta Fiel, que son los que nos están acompañando en el nivel provincial, que son tarjetas de la provincia, en realidad. Y el banco, bueno, el banco es a nivel nacional, pero es una cooperativa. Una cortita antes de terminar. ¿Cómo ven el tema, que tanto se habla siempre a esta altura del año y demás, el tema del horario extendido, de corrido? El horario de corrido. El horario de corrido. Que hay mucho turismo en estos últimos tiempos y demás. Sí, es un tema. ¿Cómo opinan de eso? Es un tema muy difícil de manejarlo por la situación. La gente, el horario de corrido es muy difícil por el motivo que nosotros, como anteriormente veníamos trabajando como factory, trabajamos dos años horario corrido cuando se inauguró la galería factory y tuvimos que ceder eso porque no, la gente no venía a la siesta. Desde dos de la tarde a cuatro de la tarde no hay gente. Y con la situación difícil que se vive, no podemos hacer ese horario. Lamentablemente es imposible. A cualquiera le gustaría estar de corrido, pero si la gente no concurre al centro... Claro, no se adapta. No se adapta. El sanjuanino ya está adaptado a un horario en el cual ya la siesta duerme, descansa o lleva a los niños al colegio y la gente hasta llegar acá, hasta la ciudad, de cocinar, darle de comer a los niños que van a los colegios, volver al centro y están cayendo a las cuatro y media, cinco de la tarde. Por eso nosotros continuamos con un horario de... El habitual. El habitual, exactamente. El horario cortado de cinco a veintiuna horas. ¿Por qué? Porque también tener los empleados que tienen que volver a su casa y llegar y salir corriendo no sirve. Entonces llegan tarde, entonces preferimos darle media hora más, un margen un poquito más amplio para que vayan, lleguen, puedan estar y volver tranquilos. Y en estos días de fin de semana a largo, Carlos, ¿vos pensás que van a mantener algunos comercios del horario corrido? Hay negocios, yo siempre digo, el comercio tiene un horario extenso, desde las cero horas a veinticuatro horas. Cada uno adopta su horario que más le conviene. Yo no le puedo ir a hacer una farmacia o una casa de repuesto, van a hacer un horario porque tienen distintos horarios. Cada uno tiene su horario y tiene que adaptarse al horario de que más le convenga a la empresa. ¿Por qué motivo? Porque si no la empresa, si no tracciona, no factura, tenemos los inconvenientes que empiezan a cerrar los negocios y a fundirse. Y no sirve nada de exigir algo que no se puede, que no es que no se quiera, no se puede. Lamentablemente, el horario de corrido para rubros de indumentaria, por ejemplo, no es posible. No así los shopping, que tienen horario corrido. Claro, son distintos. Por eso tenemos los horarios extensos, no tenemos un horario fijo en realidad. Y mañana, feriado, pero el comercio, normal. Normal, normal. Mañana se trabaja normal. Bien. Exactamente. Muy buena pregunta. Está bueno porque la gente no sabe, viste, por ahí la diferencia de lo que es el comercio habitual de lo que es la peatonal o lo que es la ciudad de San Juan, a diferencia de un shopping, como en este caso que nos acaba de explicar el secretario. Bueno, Carlos, ahora sí, te agradecemos. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por sumarte a la propuesta de esto, que el evento seguro va a estar increíble para que hoy la gente vaya, no se lo pierda, porque van a estar regalando, tirando la peatonal por la ventana con papelitos y show y todo. Exactamente. Así que repetimos que están más que invitados. Y bueno, muchísimas gracias por traer el premio para de primera también. No, gracias a vos, gracias a vos, gracias a tu público. Le agradecemos mucho de la Cámara de Comerciantes Unidos. Ahí le vamos a dejar dos regalitos para que los sorteen ustedes. Bueno, muchísimas gracias entonces a la Cámara también por estar presente acá acompañándonos. Bueno, ahora sí, Santi, nos vamos a una pausa. Cortita, ya tenemos a nuestro próximo invitado en minutos nada más, así que corte rápido y ya seguimos. Dale. Sí. smith. Hola. ¡Gracias!